¡Hey! ¿Qué onda a todos? Les habla Marcadmex Y bueno chicos, en esta ocasión les traigo un vídeo súper, súper diferente He estado jugando FIFA desde hace mucho, mucho, bueno, desde que salió prácticamente Y no sé, he estado viendo en los comentarios últimamente que me han pedido Sube FIFA, sube FIFA 17, sube FIFA 17 Así que de hecho nada más lo juego así como por gusto Cuando tengo algún rato libre, pero sí, no sé, la verdad me apetecía también subir algo de FIFA Así que bueno, en esta ocasión chicos voy a comprar Espero unos FIFA Points, jamás en mi vida en ningún FIFA que he tenido he comprado FIFA Points Pero no sé, esa va a ser la primera vez chicos, vamos a abrir algunos paquetitos de oro No sé si haya más especial o si me alcancé para algo más especial que los paquetes de oro Pero bueno, voy a comprar el de 1600 Points porque no tengo ni idea cuántos sean 1600 Points la verdad Pero no sé, como para probar creo que no va nada mal Así que bueno, vamos a darle a comprar esto Espera hasta que se complete tu transacción, ok, ya esperamos Ahí está Ya, 1600 FIFA Points Y sin más vamos a ver Tenemos paquete de oro, paquete premium O paquete de oro jumbo premium O sea, jamás me había metido aquí creo ¿Cuál estará bueno chicos que empecemos? A ver Paquete de oro, vamos a abrir uno de paquete de oro premium A ver que nos dan chicos, a ver Este, como pueden ver tengo 2339 monedas Que es una tontería la verdad Pero sí, es lo que me queda de los partidos que he jugado últimamente Así que te costará 150 FIFA Points Parece que hay algunos artículos de los que te tienes que ocupar Así que bueno, allá vamos 150 FIFA Points A ver que nos da, que nos da, que nos da Uy, 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 uy Delantero central español Castro 81, está bien, no está mal, no está mal A ver que más da Generalmente creo que cuando abres un paquetito El primero que te dan es como el más sobresaliente Pero bueno, un delantero central español 81 quizá no sea mucho Pero a ver, que más Eh, ok 75, 66 Este que es, físico Un entrenador de físico Contratos Está bien Pasamos al siguiente chicos A ver Hoy estoy un poco ambicioso Así que posiblemente solamente abramos paquetes de oro premium Y de oro jumbo premium En esta ocasión Oh, miren ahí en esta Hunter No había visto que estaba Hunter Eh, qué rayos me pasa con mi ceguera Dios mío Así que bueno Vamos a abrir un jumbo premium 300 puntos Sí que sí Allá vamos por favor Que nos dé algo bueno Algo bueno Dame un delantero por favor Medio izquierdo Eh 82 Carrasco Está bien Puede ser mejor Pero a ver ¿Qué, qué, qué trae este jumbo premium? Que no trae el jumbo normal O que trae más jugadores Eso sí Trae un alemán Que de hecho creo que mi equipo de Ultimate Team Es este Totalmente alemán O de jugadores de la Bundesliga Por lo menos Trae un montón de contratos Trae hasta cosas de Una cosa de De liga del director técnico Que no sé qué rayos sea Pero sí trae O sea, está muy bien Está mucho mejor este Pero sí vale el doble A ver Tercer paquete de Oro jumbo premium Allá vamos 300 FIFA points Sí que sí Y No sé por qué Pero la tercera es la vencida Así que allá vamos Hagamos chonguitos Portero alemán Sí Carios Oh, muy bien Bueno, creo que tengo un portero Que es 84 Pero oye, no está nada mal Para tenerlo de reserva A este Muy, muy bien Portero alemán Perfecto, la verdad Me gusta Me gusta A ver, qué más Me imagino que muchos contratos Oh, un medio Medio izquierdo Sí, un medio izquierdo Es el que me hacía falta Oh, qué bien, qué bien Dieron un portero también Mexicano por aquí Palacios que no lo conozco Fernández Está bien Muy bien Vamos por más Muy bien chicos Vamos por otro Paquetote de jumbo Oro premium A ver qué nos da Qué nos da Ok He de que no utilizo Esa posición en mi ultimate Oh, bueno Pero es un jugador raro O bueno Tiene el marco este Como café Que me imagino que son jugadores Como más raros Mucho más valiosos Así que definitivamente Este jugador sí Que a ver Vamos a ver cuánto vale A ver chicos Estamos aquí comparando precios Vale Bueno 10 mil Moneditas Más o menos 10 mil 50 10 mil 750 No está Para nada Pero para nada mal Exageradamente bien Está este jugador Bueno Me imagino que puede haber Muchos mejores Pero oye Para ser de mis primeros Paquetitos que abro No estoy ni tantito enojado Así que Vamos por más paquetes chicos A ver chicos Yo creo que este va a ser El último paquete De jumbo De oro Jumbo premium Porque Me quedan 550 FIFA points Y cuesta 300 Así que Último por favor FIFA No me decepciones No me decepciones Vamos a ver Qué nos da Qué nos da Qué nos da Oh Qué es esto Un mediocampista Pero Porque tiene así Súper Como café Todo su marco Qué rayos Es esto A ver Nos dieron ese Súper mediocampista Súper raro Porque nunca había visto De hecho una tarjeta Así de jugador Café Con un bigotito arriba Que el mostacho Se ve súper bien Además su barba Súper épica De leñador Todo un macho alfa Tenemos un delantero Central de 81 Muy muy bien Y bueno Lo de siempre Contratos Y más contratos Y de A ver Qué es esto Insignia de España Oye Muy bien Muy muy bien Me encanta Me encanta Muy bien Vamos por un paquetito Más chicos A ver Paquete de oro premium Si que si nos alcanza Para uno de oro premium Y para uno de oro normal Así que vamos Primero por el premium Sé que nos va a dar Algo súper 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 bueno Uno de oro Mediocampista español Y está medio pelón 83 Muy 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 bien Me encanta Y ok Me dio Me dieron bastantes Yo creo que incluso Voy a tener así como Mi segundo equipo Va a ser totalmente español Porque tengo ya Muy buenos jugadores españoles Así que bueno chicos Último paquete Paquete de oro Normalito No premium No jumbo Y puede ser el más épico De todo A ver Ok Un delantero Bueno Creo que si es delantero Izquierdo 80 Está bien Está bien A ver No fue lo que esperaba Pero obviamente es un paquete de oro No es premium Y nos dan un chinito Bueno japonés de hecho Y bueno Contratos Y bla 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 Está bien Están definitivamente mejor Mucho mejor Los de premium Pero bueno Es lo que hay Y bueno Nos quedamos con 0 FIFA Points Con lo que empezamos Así que No sé Me encantó La verdad Sobre todo ese Jugador Con la Con el marco súper Raro Con el mostacho Y demás En su tarjeta de jugador No sé qué rayos Sea voy a poder investigar Porque nunca había visto Un jugador así Así que nada chicos Espero que les haya gustado Si fue así Por favor apoyar Con un like Para saber Y traer más videos Si no de lo contrario Pues no sé Será como el único Pero sí Si les gustaría más videos así Por favor apoyar Con un me gusta Si son nuevos Suscribirse Voy a seguir subiendo Espero subir videos De FIFA 17 Y nada Por aquí Les he dejado dos videos Que me imagino Que les pueden Interesar además Y bueno Muy bien chicos Nos vemos En el próximo video Adiós